¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el peligro? En tu marido. Ya lo sabes. Has dicho tu marido. Y te recuerdo que es mi ex marido. Como si lo fuera. Él ha sido muy claro conmigo. Me ha prohibido que te mire con los ojos con los que te estoy mirando ahora mismo. ¿Y tú le obedeces en todo? En casi todo. Aunque tengas que serte infiel a ti mismo. Aprecio demasiado mi vida. Sofía, esto es una locura. Que lo sea. Pero tu ex... Esta hija no tiene por qué enterarse si tú no se lo dices. Para él tú eres suya. Sé que quiere recuperarte. Me lo ha dicho. Me encanta que lo intente. Que quiera recuperarme. Que yo me dejaré sin dejar de ser fiel a mí misma. ¿Huyes? Ya no puedo, Sofía. Ya veo lo que te pasa. En la cárcel te robaron la hombría. ¿Por qué dices eso? Es lo que me das a entender. Venga, Sergio. Cuéntame qué te hicieron en la cárcel. Esa es la mirada que a mí me gusta. La de un hombre que no le tiene miedo a nada. No es cuestión de no asustarse. Es cuestión de ser inteligente. ¿Ah, sí? ¿Y tú lo estás siendo ahora mismo? ¿Crees que es inteligente que la ex mujer de tu jefe se enfade contigo? No, no, Sergio. Piensa un poco. Te estoy ofreciendo la oportunidad de tu vida. Demuéstrame que no me he equivocado al fijarme en ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!